Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el Maserati Ghibli vuelve a ser popular y se lo debe precisamente a esta conocida serie de streaming, o sea de HBO y bueno, como sabemos según parece no son pocos los fanáticos de la serie El Pingüino, o sea de la plataforma Max que cotillean en el mercado segunda mano para comprar precisamente el vehículo de su protagonista, el villano de Gotham City, o sea de Ciudad Gótica Oswald Chesterfield Copplot, o más conocido en otras palabras como El Pingüino y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, ya se comentó aquí en esta misma página web Carandrever España en algunas ocasiones gran valor de la industria cinematográfica y también de la industria televisiva o sea de las películas y series de televisión como escaparate publicitario especialmente en el caso de los automóviles y bueno, en los años 1990 Bruce Willis en Chacal mostró como se podía llegar a aprovechar la practicidad del Chrysler for Jaeger Val Kilmer hizo barbear con los escasos minutos del Santo donde aparecía conduciendo su Volvo C70 y ya en el nuevo milenio Robert Duny Jr. hizo del Audi R8 un mito instantáneo luego de manejar este mismo vehículo en Iron Man y bueno, pero hay que pararse a pensar ¿Cuándo fue la última vez que se vio a un superhéroe de una cinta o una serie de televisión conduciendo su propio automóvil? Bueno, es que si se fija la inmersa mayoría de obras audiovisuales de ficción de la reciente década mueven a sus personajes principales a pie en el transporte público o con vehículos de movilidad personal o lo que es más frecuente el mismo guionista lo mueve de un lugar a otro con el propósito de la escritura y el montaje y bueno, quizá por aquello la aparición casi protagonista de un automóvil en la serie del momento el pingüino fue capaz de reavivar el interés por un coche y bueno, al menos así lo ven desde Autotrader cuyos expertos afirman que las búsquedas por internet para comprar un modelo macerati de segunda mano o semi nuevo se dispararon en los recientes tiempos y bueno, sin superpoderes ni alocados planes para conquistar el mundo la trama del pingüino se asemeja más al cine clásico de los Ganskers porque expone el ascenso de Oswald Koplo, uno de los villanos más carismáticos de la franquicia Batman dentro de la familia mafiosa que controla precisamente Gotham City o como se le conoce en español Ciudad Gótica desde las cloacas hasta las más altas esferas y bueno en este caso, en aquel arco argumental del proceso el Koplo, que está interpretado por Colin Farrell hace lo mismo que todo buen hombre de Lampa exhibir cualquier cosa que demuestre su estatus allí es donde entra el macerati Ghibli color púrpura que adquiere durante la primera temporada atraviado con un kit de carrocería que refuerza su imagen agresiva y los múltiples detalles en color dorado desde su parrilla hasta las llantas pasando por el cerquillo de las ventanillas que delatan simbólicamente la intención de su propietario de transformarse en el amo de la ciudad y bueno, según cuenta en su mismísimo blog oficial cuyo enlace se encuentra aquí los expertos de Autotrader piensan que el éxito de la serie tuvo mucho que ver con las palabras de claves macerati púrpura que hayan aumentado su frecuencia los buscadores en un 45% desde que empezó a emitirse esta producción en HBO y bueno, así mismo en el reciente mes más de 243 mil búsquedas en buscadores y portales de compra-venta tuvieron como objetivo automóviles del mismo color y bueno, se está ante el inicio de una nueva moda y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao